La palabra del martillo es ley, cuatro cabezas piensan mejor que una El martillo no es hueón y nunca comió, hablo el martillo, quiera Martillo, 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 martillo Yo la uso, tú la usas, yo lo estoy fumando en usa Una rusa más de rusa, con cuatro cabezas a usa Martillo, 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 martillo Yo la uso, tú la usas, yo lo estoy fumando en usa Una rusa más de rusa, con cuatro cabezas a usa No es hueón el martillo, me hace el cerquillo Me lo usan de cepillo, reunión en el competillo Importante es que se enoja, como cabeza roja Se le estalló con la empana, el martillo no vacila Digo Jesús, sólo se me pone más brígido Yo estamos en la cruz, cruz, el percoce paralítico Aquí son chuchu, tres públicas, soy político Ahora mi blue, blue, ya puedo hacerle más nítido Me hago ese amigo de Billy, con mi piqui, con mi de piqui Hago plata, estoy vice-cidi, ella también quiere ser mi bi Martillo, chao, 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 martillo, chao, chao Ni uno sigo, chao, chao Mi hijo no lo rata y lo han pinchado Un clavo saca otro, otro guapo, peli, porno a los rocos De la movie el foco, tengo tuzi a los locos Un clave y los peos van en el guajalas sin chape Los chales van sin chample No es las dos, tengo ropa yo Martillo, tatuado, oh my god Oh my god, oh my god, go, go, go No es un fau, deuda a la pib Yo tan sigo, de los tiempos, de los tanti Martillo, Martillo... Martillo... Gracias por ver el video.